Perseverancia ¿Qué es ser perseverante? Si aprendo a gozar del momento presente y dar lo mejor de mí mismo en cualquier situación, evito llegar a sentirme hastiado de la vida. Cuando mi energía empieza a agotarse, basta con recordarme que debo gozar de cualquier cosa que haga y verter amor en todas mis tareas. Para sentirme otra vez pleno de energía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.